Profe, antes que nada, felicidades, fue padre en la semana. Sí, muchas gracias, tenía una nena, alma, ahora somos cinco, en casa. Dice que puede ser que venga con el primer triunfo con Corgras. Sí, ojalá, nosotros de todas maneras, puertas adentro, preveíamos un comienzo difícil, los jugadores vinieron a último momento, algunos que están jugando. La verdad que somos un equipo en formación, eso es lo que nosotros estamos viendo. Íbamos a empezar de menor a mayor, hicimos un partido intenso el primer tiempo con San Martín, hicimos un muy buen primer tiempo allá en Algalá, bueno, de menor a mayor. También conociendo la divisional, una divisional que es bastante complicada. Sí, la verdad que lo llevamos bien, yo me acuerdo que había, Perfumo decía que no hay distracciones en el fútbol, que todavía hay falta de conceptos o la atención del futbolista que va más dispersa en algunos momentos hacia otras situaciones tácticas. Nosotros estamos formándonos y tratamos de llevar la atención del jugador a determinadas situaciones tácticas. Hay veces que cuando es un equipo en construcción, bueno, son eso las limitaciones y los desafíos. Y un lindo partido para levantar sería frente a Ginás y Tiro, un equipo que viene ganando dos partidos y que siempre, por lo que se habla acá en esta parte del país, Ginás y Tiro es un equipo a respetar. Sí, sí, nosotros respetamos a todos, vimos, lo vimos, lo vimos en los dos partidos que jugó. Seguramente vamos a hacer un partido mejor de lo que venimos haciendo, mejorado. Así que en eso estamos tranquilos. Partido difícil, partido de ver quién maneja mejor los espacios, quién maneja mejor la pelota. Nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, ellos tienen un muy buen equipo, delantero importante, un medio fuerte. Así que bueno, veremos. Partido hay que esperar a abrirlo, a ver qué pasa.